Esto debes saber sobre la baja del dólar. En la apertura de la sesión de este miércoles, el precio del dólar estadounidense bajó en el Perú. Esta razón se debe a la caída global de la divisa por preocupaciones de la inflación y los próximos anuncios de la Reserva Federal. A las 9 y 25 de la mañana en el mercado interbancario, el dólar se cotizaba a 3.993 soles, lo que refiere a una caída de 1.15% en comparación a los 4.40 soles del cierre del martes, según reporte de Bloomberg. Hoy, el precio del dólar cayó por debajo de los 4 soles en el mercado interbancario. De acuerdo al economista José de la Rosa Orderique, la política económica planteada por el nuevo gobierno se tiene que ir consolidando sin afectar el libre mercado. Además, una variable muy importante del modelo de mercado que afecta tanto la demanda como la oferta son las expectativas. Cuando hay una expectativa no muy positiva con respecto a las decisiones políticas o existe una forma de incertidumbre en las decisiones que manejan la parte económica de un país, el sector empresarial es muy sensible, acotó el especialista. Además, según José de la Rosa, el objetivo del BCR es llegar a un tipo de cambio de 3.80 soles para fines de este año. Los precios de los productos de primera necesidad, como el trigo, la harina y el maíz, según lo estimado deberían tener una baja a partir de noviembre y diciembre. Si esta información te ha sido útil, por favor no olvides dejarnos un me gusta y suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video